Y de nueva cuenta, este es el compita Pineda del Meritito Colopan Y nos vamos hasta la hacienda Tejupilco Con un saludo para mi compa Juan Carlos Cardoso León, ánimo pariente Lindo estado de guerrero, hoy te vuelvo a mencionar En el rancho El Chirimoyo, nació un hombre de verdad Todos le decían el prieto, su historia voy a contar Para ser grande en la vida, te la tienes que rifar Y entre barrancos y arroyos, él no se supo rajar Siempre tuvo la esperanza, que él un día iba a progresar A la escuela nunca fue, la vida no dio pa' más Pero se hizo hombre derecho, bien aprendió a trabajar En busca de un buen futuro, la frontera fue a cruzar Él llegó a Estados Unidos, con una meta no más De darle estudio a sus hijas, y eso lo pudo lograr Todas son profesionales, su sueño cumplido está Y un saludo para toda la gente del Guarucho Guerrero En especial para la familia Espino Gómez Es un hombre muy humilde, y todo un padre ejemplar Él quiere mucho a su gente, y correspondido está Su familia es lo primero, lo ha sabido demostrar Es orgullo de sus hijas, lo quieren mucho al Señor Y aunque muy poco lo digan, lo traen en el corazón Y que viva muchos años, siempre le piden adiós Dos nietitas y dos nietos, la vida le regaló Él disfruta estar con ellos, y les demuestra su amor Él se siente afortunado, porque son su adoración Bonito Estados Unidos, nadie lo puede negar Pero ese rancho en la sierra, no lo olvidará jamás De guaraches y sombreros, se pase a cuando anda allá Para terminar el corrido, se los voy a presentar Se llama Fidel Espino, al que hoy le vine a cantar Cien por ciento de guerrero, hombre sencillo y cabal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!